¡Hola! ¿Todo bien? Porque apeló, apeló, yo no lo cambió Y yo tenía un macho con cuatro veomas de la marca Que apeló, oh apeló, oh contigo yo no lo cambió Y como yo soy hoy un huejita Que yo me buscaba la vía con la guarica Que yo me buscaba la mano ¡Hola! Chiquetito, oh ya apenas andaba Ay, y un día sin espirármelo sin pares yo me quedé Y porque ellos eran amuchicos No, oh ya apenas andaba A mi madre se echó a vivir Y viviría Y viviría Oh, ja, oh ¡Babé, no! Oh, déjame Era mi hermanito Y a mí Partió el luto de mi paura Y que así a tiempo se quedó No, guardaba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.